La patria, hoy tenemos a la unidad, lucha, batalla y victoria. Bueno, lo primero que debemos decirle desde nuestro estado de hablar al país nacional es que vemos el proceso, este proceso electoral con mucho optimismo, con mucho optimismo, con mucha fe, como lo dijera Enrique, además con mucha valentía. Hay de verdad un sentimiento de calle que todos valoramos de manera positiva. Vamos a seguir tomando los centros electorales. La instrucción que también hemos dado, que después de las 6 de la tarde, al cerrar los centros electorales, vamos a permanecer tal cual lo que establece la ley. Nosotros reiteramos, hay unas instrucciones que se dieron, se vienen cumpliendo a cabalidad. En los centros electorales para ser garantes de la voluntad popular, las auditorías ciudadanas, que son espacios públicos para que las personas puedan ser garantes de verdad y que se cumplió la voluntad del elector. De tal manera que nosotros invitamos a toda la gente, a todos los venezolanos sin excepción, pero especialmente a quienes han recibido instrucción del comando Simón Bolívar, a que vayamos a los centros y vayamos los señores de los comandos, los comandos familiares, los comandos Simón Bolívar, no encerrarse en las cuatro paredes de los comandos, salir a la calle. El trabajo está en la calle y los votos están en la calle. Vamos nosotros a incentivar la votación de cara a las realidades y las expectativas de la gente. Los votos que tienen aquí en el CNE, que le da la victoria a Capriles Radosky, porque aquí el presidente es Capriles Radosky. Yo, como testigo de miembros de mesa, hubo fraude en la ciudad de Maturín, ahí hubo fraude, porque cómo va a ser posible que el encargado, el director del CNE, sacar las actas de incidencia para la calle, donde yo le dije a él que no podía hacerlo. Y a mí me dijo que yo no era nadie para decirle lo que él tenía que hacer. ¿Pero hubo auditoría al final del proceso? Sí, hubo auditoría. Queremos que sepan que nuestros hijos no van a vivir en un régimen supuestamente socialista del siglo XXI, cuando ellos viven peor que un capitalista. Nosotros aquí lo que exigimos es simplemente un derecho que tenemos todos los venezolanos. Queremos que nos cuenten los votos. Los votos, ¿dónde están los votos de Capriles? Aquí están los votos de Capriles. Señor Nicolás Maduro, si usted no nos deja contar los votos, el pueblo va a salir a la calle. Y no es porque venga Capriles a pedirnos, es porque es el espíritu de los venezolanos que queremos defender esta patria que tanto amamos. Todos los que estamos aquí presentes estamos pacíficamente atendiendo los lineamientos de nuestro dirigente máximo que es Capriles Radosky, que nosotros no somos fascinerosos, nosotros no somos vagos, no somos maleantes. Los vagos y maleantes están en el CNE, que nos robaron los votos, nos quitaron los votos. ¿Dónde está el miedo? ¿Por qué tanto apuro? ¿Tú estuviste en alguna de las auditorías posteriores en la mesa? Sí, sí, estuve en la del Ambrosio Pereira y en la de Pablo VI. ¿Y coincidían los resultados del caso de la Corte? Los poderes están bajo el dominio del Ejecutivo Nacional. Si aquí hubiese división de poderes, no hubiese esta cantidad de atropellos que hemos tenido nosotros. ¿Dónde está? ¿Cuál es la función de la Procuradora General de Venezuela? Pues simplemente cuidarnos a todos los venezolanos de los atropellos que nos hace el mismo Estado. Pero ¿cómo nos va a proteger la misma esposa? ¿Cuál es su postura de la declaración de la gente de UNASUR, de los observadores internacionales que dicen que están bajo bien? Habían observado internacionales, incluso la gente de UNASUR, distintos entes electorales de toda América Latina estuvieron presentes también, hicieron su apreciación. ¿Cuál es su postura sobre esas apreciaciones? Mira, mi amor, UNASUR, los países que tú me acabas de decir, son los enchufados de aquí de Venezuela. Los que viven de nuestro petróleo, los que agarran y se llevan la comida nuestra, los que están viviendo de Venezuela, porque de ellos es que se les compra, que si las caraotas que consumimos, las arbebas que consumimos, Venezuela no está produciendo absolutamente nada. Esos son los enchufados, los grandes enchufados de este gobierno chavista. La instrucción que nosotros impartimos desde el comando de campaña Simón Bolívar, se han venido cumpliendo tal cual los pronósticos y tal cual las instrucciones que nosotros dimos a la población. La patria, hoy tenemos patria. Unidad, lucha, batalla y victoria.